es el reloj. ¿Quién sabe a quién va? O sea, que eso es transitorio. Por eso yo quiero darle un mensaje a la juventud de República. ¿Cuánto que cuesta ahí? Dice ahí. Oye, ese reloj es un Richard, déjamelo ahí el reloj, señor director, si me puede frisar la imagen o darle un poquito para atrás. Miren, ese reloj, ese reloj que usted ve ahí, ese reloj es un Richard Miller McLaren. Cuesta 350 mil dólares. Usted lo puede buscar en YouTube, perdón, en cualquier plataforma de venta. Ese reloj es único y no quiero revelar el nombre de la persona que se lo trajo. Porque aquí no estoy hablando y acusando, si no estoy, si se quiere, exponiendo un consejo a la juventud. Que no todo lo fácil es gratificante. No todo lo fácil termina bien. No todo lo que viene de lo ilícito termina bien. Ese es el abusador quien se daba el lujo de relojes, yates, apartamentos, vehículos, discoteca, mujeres y una vida totalmente desorganizada. Hoy en día nadie quiere estar en los zapatos de César Emilio Peralta, alias César el abusador. Miren, ahí está él con esos relojes de lujo. Pero vamos a escuchar un poquito de este resumen que hizo nuestra colega Nuria Piera. Vamos a escuchar. Lo demás son máquinas chulas que yo tengo. Vaina bien. Pero no, no quiero, no quiero esos tres. Voy a vender. A comprarme el papel, Nautilus. ¿Qué tú tienes, querido? Este es Chopper Oro Amarillo, valorado en $11,296 dólares. Ulises Nardine, de Oro Amarillo, $19,999 dólares. Roger Ruiz, Oro Amarillo, $36,000 dólares. Rolex Master 11, Oro Amarillo, $41,649 dólares. Rolex, The Day, Oro Amarillo. Bueno, ahí estamos viendo una cantidad desorbitada, miren, de relojes que cuando se suman eso da millones de pesos. O sea, que un reloj ese le resuelve la vida a cualquiera. Pero no se llenen los ojos, no se llenen los ojos con este tipo de vanidades. ¿Por qué? Porque esos relojes estaban ayer en la muñeca de él. Hoy, quién sabe en qué muñeca están. Pero yo quiero ahora, señor director, si usted me puede adelantar para que ustedes vean, por ejemplo, en Balcones del Atlántico, aquí en las terrenas, un apartamento que él muestra, las joyas de su esposa. Miren, estamos hablando de casi medio millón de dólares en relojes que él supuestamente exhibe. Estamos hablando de $94,650,000 pesos solamente en relojes. Pero vamos a adelantar, señor director, donde él muestra las joyas de su esposa. Miren, esas son las joyerías de su esposa. Esos son los regalitos que le hace a su esposa. Que nosotros asumimos que esas joyas son originales. Porque al tipo le gustaba lo bueno. Pero, ¿dónde quiero que usted entienda? Que César Abusador, lo que era un simple administrador de todo lo material. Eso es lo que somos los seres humanos transitorios en esta vida. Tardo o temprano vamos a morir y lo material va a pasar a manos de otra persona. Todas esas joyas van a pasar a manos de otra persona. Así que juventud dominicana, juventud que está fuera del país, no se llenen los ojos creyendo que César Abusador, él el superhéroe. No. César Abusador ahora mismo es el gran fracasado. Y les reitero, les repito, nadie ahora mismo quiere estar en los zapatos de César Abusador. ¿Eh? Usted que está en su casa ahora mismo y le desea buen provecho, a lo mejor se está comiendo un pan vacío, un huevo revuelto, pero está en su casa. Está tranquilo. Y si tiene su familia, está con sus hijos y su esposa. César Abusador hoy en día. La mujer está detenida, los hijos lo tiene otra gente y su vida jamás volverá a ser igual. Vamos a ver entonces los lujos. Miren ese yate que él presenta aquí. Es un yate. Ese yate ahora está incautado. Ese yate no se va a montar jamás. Miren esos penthouse. Eso es en Cascana. Que, señores, un cuerpo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea, aún él, estando en libertad, no podía disfrutar como yo disfruto de mi pequeño apartamento los domingos. Todos los domingos. Él no puede disfrutar eso. Esa discoteca, que era lo que él mayormente disfrutaba, porque vivía metido en esa discoteca. Pero oigan esto. No todo es color de rosa. César Abusador tiene problema de, ¿cómo se dice? Vertiliglio. Vertiliglio. César Abusador tiene problema de una desviación en la columna que tiene que, mensualmente, tener un terapeuta. Imagínese ahora ese hombre corriendo. Ustedes, ustedes vieron lo que pasó con el Chapo Guzmán. Cómo tuvo que salir por una cantarilla. Ustedes vieron lo que pasó con Pablo Escobar. O sea, ese cuento no termina bien. No es que ustedes nadie sabe cómo nos vamos a despedir de este mundo, pero no, no todos terminan bien. Miren esto. Esto es, vamos a escuchar, señor director, para que ustedes escuchen lo arrogante que era este señor, independientemente de que sea o no totalmente condenado como un narcotraficante. Vamos a escuchar. Vengamos por aquí, aquí tengo la sala, la sala, prendo las luces, y sobra de altes caras. Porque la verdad, señores, no es que yo sea creído, no es que yo sea creído, se lo digo con la más sincera humildad. Yo soy millonario, no es mentira, es de verdad. Yo no soy un rico de mentira. Ram, 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 ram. Mi habitación principal. Aquí está la otra habitación. Prendo. Aquí está la otra. Suban ahí, todo playa, todo blanco. Lo que se llama, los psicólogos han estado analizando el comportamiento de César, y como hay muchos, él es humilde, dice, yo soy humilde, pero yo soy un rico de verdad. O sea, él mismo se está viviendo su cuento, autodiciéndose, miren, es que, no, porque subía eso a las redes sociales, y a sus redes, él las cerró, pero todo esto él lo subía a sus redes sociales. Oiga lo que están diciendo, yo soy un rico de verdad, no es de mentira, pero mi hermano, y todo lo que esté en la situación de César, usted es un simple ser humano, igual que yo, igual que el otro, que usted esté administrando más bienes materiales que otros, es verdad, pero esos bienes, luego van a pasar a la mano de otra persona, ya sea porque usted no pueda disfrutarlo, por edad, por alguna enfermedad, ya sea que usted quiebre, y así es la vida, vamos a ver la vida de otra óptica, mi gente, no nos llevemos de simples vanidades, es verdad, lo material es bueno, tenemos una buena casa, pero yo mejor me voy a un hotel, y lo disfruto, y ya, yo me voy a un hotel cinco estrellas, gasto 15, 20, 30, 40 mil pesos un día, y ya, pero usted sabe lo que significa mantener una propiedad como esta, además, de que usted no la puede estar disfrutando todos los días, porque su cuerpo no lo amerita, por ejemplo, César también sufre, tiene problemas del hígado por el tema de la vida desorganizada, tiene que estar tomando pastillas, y no crean que...